Música Dios les bendiga hermanos de la iglesia El Nazareno aquí en Branto tengan un cordial saludo de parte de su hermana Gina y para todos nuestros amigos y oyentes que están conectados en este día tal vez por primera vez sean bienvenidos en nuestras vías virtuales Dios les bendiga en esta tarde es un privilegio para mí poder compartir con ustedes unos pequeños minutos de meditación en la palabra de nuestro Dios y vamos a leer en Mateo el capítulo 6 desde el versículo 6 Jesús y la oración la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con su Santo Espíritu mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos los hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas hermosa la palabra del Señor este es el Padre nuestro que el Señor nos dejó en su santa palabra para que nosotros podamos meditar en ella y en esta tarde quería compartirles dos versículos muy importantes que han sido edificación para mi vida y lo he tomado en el versículo 10 que dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra cuando decimos venga tu reino estamos aceptando para nuestras vidas que Cristo Rey nuestro Salvador tiene el absoluto poder sobre nosotros y segundo que aceptando que Él es nuestro es nuestro Señor y tenemos una relación de pertenencia con Cristo y somos parte de Él nunca lo olvides es muy importante reconocer entender que somos de Él que somos parte de su reino y sobre el cual Él hace su voluntad con cada uno de vosotros invitándolo a que gobierne también en nosotros y le entregamos nuestras vidas le entregamos nuestros planes sueños nuestros anhelos nuestros carácteres y emociones le damos el poder de hacer todo aquello en nosotros según su perfecta voluntad recordemos así siempre que cuando decimos esta frase Cristo Rey nuestro venga tu reino estamos comunicando y proclamando este mensaje de amor en el versículo 14 cuando dice así la palabra porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial está hablando del perdón este versículo nos está refiriendo acerca de perdonar a nuestros enemigos de perdonar a aquellos que de una o de otra manera nos han lastimado nos han ofendido nos han hecho sentir mal y muchas veces puede esto pasar cuando fuimos pequeños en nuestra infancia haya ocurrido tal vez con nuestra madre con nuestro padre o tal vez con nuestros hermanos y demás familiares y hay en nosotros en nuestro corazón aquello que tal vez pensamos que no existe pero que ahí se mantiene nuestro corazón asimismo puede ser verbal físico o emocional y es de mucha importancia para cada uno de nosotros meditar y ser sinceros en nuestros corazones y reconocer y aceptar esta herida o cuando hemos crecido y somos adultos y también nos lastima una lastima en una relación matrimonial sea del esposo o de la esposa y terminó y no la comprendemos y queda un dolor profundo por todas aquellas cosas que tú entregaste pero que no recibiste a cambio o con un amigo o con una amiga o un noviazgo tal vez un novio o una novia que no era para ti que Dios no la tenía para ti y que con mucho dolor tuviste y decidiste dejarla separarte de esa relación pero te quedó dolor en tu corazón y ese dolor no te deja ser feliz ese dolor acumula tus energías absorbe tu gozo y no te deja libre aunque puedas vivir diariamente hacer tus necesidades pero ese dolor ahí está se mantiene en lo oculto en lo más profundo de tu corazón y solamente Dios lo conoce nuestro Jesús pero Él desea en este día en esta tarde que tú sueltes aquel dolor Dios te está invitando en este día en este momento que reflexiones que perdones tal vez el agresor el que te lastimó no merece tu perdón pero tú sí mereces ser libre tú sí mereces tener el gozo de la libertad del amor que Dios proclama y nos ha regalado para que seamos libres de una manera diferente como la que habíamos vivido diferente de la que el mundo no entiende porque el mundo cuando son agredidos también agreden pero más le duele al que recibe la herida que el que lo está haciendo y eso es un obstáculo para que nosotros tengamos un total éxito en nuestras vidas y es importante es importante reconocer y entender el perdonar porque Dios nos perdonó y nos perdonó tal y cual como éramos y dijo su palabra que él se olvida de todo lo que nosotros hicimos y que nos perdona y que nos da esa gracia para volver a ser nuevos te invito en esta mañana en esta tarde que tú reflexiones dicen romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien es a saber a los que conforme al propósito son llamados no te olvides de sanar tu alma sanar para que tengas un nuevo comienzo y ese comienzo te lo mereces tú y me lo merezco yo con todo mi corazón en esta tarde Dios está hablando a tu corazón en perdonar y sabes por qué porque Dios tiene un plan un propósito para nuestras vidas para tu vida para mi vida pero mientras hay heridas en nuestro corazón Dios no va a poder usarnos como él desea y sabes por qué porque al sanar nuestras heridas vamos a poder ayudar apoyar a otros a que si podemos si Dios lo ha permitido y Dios lo ha logrado en mí yo también te invito a que el Señor puede hacerlo en ti amén cierra tus ojos y hagamos una oración en este momento y crea y confía que Dios sabe y conoce tu corazón tu dolor en lo que fuiste afectado pero para Dios nada es imposible lo que es imposible para el hombre es posible para Dios porque cuando los cielos se abren la tierra no puede conmoverse a decir no porque Dios quiere derramar esa gracia y esa tarde los cielos están abiertos para que tú recibas esa bendición ese milagro ese detalle hermoso que Dios quiere para tu vida padre en el nombre de Jesús vengo en esta tarde padre a pedirte a rogarte por cada persona que está mirando este este video estos minutos padres no soy yo es tu palabra es tu amor padre que nos quieres dar una nueva oportunidad padre venga tu reino en nuestras vidas te entregamos todo nuestro ser todo lo que somos padre para ti y también te ruego por aquella persona que está mirando este video que también tú tienes un regalo hermoso padre toma esta vida en tus manos bendícelo bendícelo y que seas tú sanando cada herida arrancando de su corazón padre de sus caminos todo aquello que no lo ha dejado avanzar y ponemos en ti toda carga que repose en ti su espíritu su corazón y que crea y confía que el Dios dador de la vida y que todo lo puede tú lo vas a hacer muchas gracias muchas gracias te damos por este momento muchas gracias te damos porque es un privilegio venir a ti señor y conversar y decirte todo lo que sentimos solo tú nos puedes entender y solo tú nos puedes ayudar a ti te damos toda la gloria y toda la honra por todo lo que tú has hecho estás haciendo y harás en vuestras vidas y en vuestras familias en el nombre de Jesús te damos gracias te damos muchas gracias amén y amén Dios te bendiga Shalom